Juan Manuel César, bueno Juan, la verdad que se arranca con todo, con un muy buen triunfo, con una muy buena goleada un nuevo ciclo, el de Gato Esmerado, que entusiasma mucho a los hinchas del dragón Buenas noches, sí, la verdad que arrancar ganando es muy bueno creo que pudimos llevar a cabo en la cancha varias cosas, las que se trabajaron en la semana con Gastón eso es lo importante, empezar a agarrar el funcionamiento, las cosas que él nos pide y bueno, seguir trabajando, ahora ya pasa este partido, descansar y empezar en la semana a preparar el torneo aparte me imagino sensaciones muy lindas, recién hablamos con el Animal, que bueno, uno quizás pensaba de que el día de mañana se puede enfrentar con Boca si pasa su fase muchas cosas buenas que se le vienen a estos defensores, aparte de las que entregó en la cancha un equipo ofensivo, con variantes, con mucho cambio de ritmo es difícil mostrar el primer partido todas las armas y seguramente se habrán guardado bastantes, pero han mostrado una gran versión tomando en cuenta quizás el Parati, bueno, los nuevos compañeros que les toca conocer si, creo que se hizo un muy buen partido, como te dije recién, se pudieron llevar a cabo en la cancha muchísimas cosas, las que fuimos entrenando en la semana y bueno, ahora esperar lo que pase, el rival que nos toque jugar y preparados como siempre junto con Go son los que lleva la voz cantante de este grupo que bueno, hace rato vienen tirando este carro y te lleva a llevar la cinta de capitán con mucho orgullo bueno, me imagino también la alegría para vos de alguna manera de permanentemente este ciclo continuar y que defensores siguen estando en las primeras páginas sí, la verdad que es un orgullo que el club siga confiando en mí Gastón también haya confiado en mí para seguir por este camino que venimos como equipo con el Flap hace muchos años peleándola y bueno, agradecido, agradecido a la gente por el aguante de siempre a los dirigentes y a Gastón por volver a confiar en mí muchas gracias, Juanes no, ustedes, hasta luego